Hoy en horas de la mañana estaba circulando un video donde se veía una menor de edad fumando, incitada por la madre. Esto motivó que al ver el video, bueno, se forme una investigación de oficio que tramitó por ante la Fiscalía Centralizada de Valcarce y a su vez por ante la DEI de Valcarce a cargo del comisario Blanco Río. A raíz de esto, bueno, se inicia la investigación, se determina que esta persona que aparecía en el video, sobre todo la madre, vivía en la ciudad de Mar del Plata, en un domicilio de la calle Saavedra, el 7200. Se hicieron todas las averiguaciones del caso, menos de cuatro horas, y se hizo lo que se llama un allanamiento de urgencia, que fue ordenado por quienes hablan, con comunicaciones de garantías, y a las seis de la tarde, bueno, se rompió la vivienda y se logró la detención de esta mujer, juntamente con la nena de dos años, que fue puesta a disposición del servicio local de protección de los derechos de la línea. ¿El hecho, doctor, ocurrió en la ciudad de Valcarce? En principio entendíamos que había sucedido en la ciudad, sí, pero bueno, después se determinó que la persona que ahí se encuentra firmada vivía, se había mudado a la ciudad de Mar del Plata. Por lo tanto, para no perder tiempo con cuestiones de competencia, se decidió actuar igualmente de inmediato de Valcarce, y bueno, en el día de hoy se logró la detención de esta persona. ¿Había algún tipo de antecedente de esta mujer? ¿Alguna denuncia previa? Solamente hay denuncias por amenazas de problemas entre vecinos de esta mujer vivía en la localidad de Valcarce, pero no por cuestiones relacionadas con problemas familiares ni nada por el estilo. Igualmente ahora se encuentra detenida y vamos a averiguar bien sus antecedentes a través del fichado correspondiente. ¿Qué pasa con el padre de esta niña? Aparentemente, bueno, la mujer es separada y no vive con el padre, estamos tratando de localizarla, localizarlo, perdón. Igualmente la menor ha quedado en el servicio local y bueno, en las próximas horas se van a tratar de buscar familiares para hacer un análisis socioambiental del entorno familiar y sobre todas las cosas si esta menor se encuentra situación de peligro y de riesgo. ¿Qué puede observar usted en el momento de la detención en cuanto a la conducta de la mujer? ¿Cómo reaccionó? No, esta mujer, bueno, se encontró sorprendida, no pensó que iba a ser para tanto la actitud que tuvo, se le explicó cuál era la situación, que nosotros entendemos que hay una conducta negligente de su parte en el cuidado de la niña, por lo tanto se le imputa el delito de abandono de la persona y iba a quedar detenida a la espera de que en el día de mañana va a ser atrasada a tribunales para que me dé las explicaciones del caso de por qué está haciendo fumar a su hija un cigarrillo. Mañana podrá declarar o se podrá abstener sin que signifique precisión en su contra, pero por de pronto a criterio de la fiscalía se encuentra imputado un delito grave, que es el delito de abandono de persona, por haber sido negligente en el cuidado de su hija, además de, como ya lo dije, de haber intervenido el servicio local de la protección de los derechos del niño para ver si corresponde que esta chiquita vuelva en las manos de su madre o por el contrario haya que adoptar alguna medida de abrigo. ¿Quiénes viven en el lugar donde se produjo el allanamiento y fue detenida la madre de esta menor? En el lugar se encontró al momento del allanamiento una menor de 16 años, usted sería la otra hija y una chica también de 18 años que no es familiar, pero bueno, se encontraba ahí en el lugar. ¿Y qué se conoce de la progenitora? ¿Si trabaja? ¿Qué se sabe acerca de ella? Por de pronto está siendo identificada, usted fíjese, a las 18 horas al allanamiento todavía no finalizó, así que el personal policial de la de Diego Alcarce se encuentra en el lugar allanando todavía, no, finalizó la diligencia y falta identificarla correctamente. Lo que sí es dispuesto es la presión y el traslado al cuerpo médico tanto de la chiquita como de la madre para ver el estado de salud y por sobre todas las cosas acordar la finalización del allanamiento por si encontramos alguna otra cosa que pudiese ser de interés investigativo. ¿Y cómo está la arena de salud? ¿Qué fue lo que dijeron los médicos al revisarla? Justamente en este momento la están llevando la gente del Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño a cuerpo médico, todavía no fue revisada. ¿Usted qué pudo observar? ¿En la niña había temor? ¿Se puso a llorar? ¿Cómo reaccionó? No, no, la niña estaba tranquila. Igualmente en estos casos los allanamientos son tranquilos en cuanto a que no se irrumpe violentamente la vivienda, sino que se lo hace de otra manera para proteger los derechos del niño y bueno, fue personal especializado de la DEICO en compañía de gente del Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño o Alcarce y bueno, la dirigencia se desarrolló como total normalidad. ¿Se da intervención ahora a un juzgado de menores o de familia, mejor dicho? Sí, exactamente, vamos a dar intervención al Tribunal de Familia para que adopte la medida del caso, más allá de la imputación penal que pesa sobre la madre, pero la menor ha quedado a disposición del Servicio Local de los Derechos del Niño y serán ellos los que decidan en definitiva qué es lo que corresponde hacer. Independientemente de eso, le estamos dando intervención al asesor de menores discapaces para que también tome cartas en el asunto y ponga las medidas que estime corresponder. Bien. ¿Apareció algún adulto responsable más allá de esta madre, no? No, hasta el momento no, igualmente todavía no finalizó la diligencia de registro y ahora en las próximas horas será trasladada al destacamento femenino en calidad aprendida y bueno, se buscará un adulto responsable también para que quede con la menor de 16 años que ha quedado en este momento en la vivienda. Bien. Doctor Rodolfo Moure, muchas gracias por su atención, por esta nota. No, por favor, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.